¿Qué tal el paseo? Bien. Han estado los técnicos de la universidad. Han traído un prototipo completo y diferentes áreas motoras. Y ya está instalado el hand-up. Está buenísimo, Max. También he preparado una cesta para el gatito. ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Puedes andar por ahí todo lo que quieras, pero nada de romper ni desordenar ni... Alex, ¿no micrcionará, no? Alex, este gato debe estar estropeado. Quizá debería repararlo. Dices un robot libre. Hace lo que quiere. Y aunque no cumpla alguna de las reglas de seguridad, para mí es buena compañía. ¿Un robot libre? ¿No conocía esa aplicación? Porque es una aplicación ilegal. Cuida de él, pero no os hagáis la vida imposible. Oyes, gatito de compañía. Ahora Alex va a comer y después le dejaremos que trabaje un poquito. No seas malo, gatito. Max, ¿qué nivel emo llevas? De serie, nivel 8. No estamos acostumbrados a domos tan emotivos. Bájalo al 6. Cumplido, señor Garel. Nivel 6. Pero puedes seguir tuteándome. Gracias.